Ya encontré a hermano Pedro, hermano Pedro Hombre de Dios, ¿cómo estás? Bendiciones. Bien. Bueno mis hermanos, buenos días. Buenos días, rapaz. Aquí más una comida del almozo, una comida muy típica aquí de Santa Cruz. Voy a mostrar a ustedes aquí. Sopa de amendoim, sopa de maní. Hermano Pedro, Hombre de Dios. Vim a Santa Cruz y no tomar sopa de amendoim. Pero es una alegría, mi hermano. Ya, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Y siga orando por nosotros, en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo, hermano. Voy a pasar a Pedro, hermano Pedro, solo un rato. Yo quisiera animar a todos los evangelistas que están siempre llevando la palabra escrita a todos los mercados, las ferias, los pueblos. Sigamos adelante, hermano, apoyando en la obra, llevando la palabra de Dios. Y que el Señor me lo bendiga siempre. Un abrazo, hermano Pedro. Yaesh. Hoy el día fue de comer con el hermano, pobre. Ahora es el hermano. No creas, no pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. No creas, no pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. Algo que es interesante, que yo quería comentar en relación a obra de misión es lo siguiente, todo necesita una visión de trabajo, ¿no? Onto yo tenía un montón de cosas que hacer, levantéi cedo, fue la mayor correría, llegué a casa de noche cansado, ¿por qué? Porque yo tenía una visión de lo que tenía que hacer durante el día, ¿no? Hoy yo ya no tenía mucha cosa, levanté, me hace así, senté, ¿qué que yo voy a hacer hoy? ¿Entendido? Después me apareció un montón de cosas que voy a hacer y ya levantéi, salí y corrí, ¿entendido? Porque funciona así, se ve que personas que son medio improdutivas, es porque no tienen una visión de trabajo. Ya estoy aquí por el cuarto anillo, ¿no? Aquí, ¿no? Esta región aquí es muy conocida, ¿no? Ya mostré en varios vídeos, ¿no? Mucho movimiento aquí. Entonces, una cosa importante que se hace en el trabajo de misión, es que tiene que tener una visión de trabajo. Es que tendo una visión de trabajo, se tiene una visión de trabajo, ¿no? Sabe, cuando usted tiene una visión, algo que mueve tu corazón, que queima tu corazón para hacer y llegar a ese punto, ¿no? Eso ahí te hace levantar cedo, te hace buscar el Señor para tener fuerza, condiciones para llegar a aquello, ¿no? Otro punto interesante también, hablando de visión, es importante, es la cuestión de que esta visión tiene que venir de Dios primero. La tiene que nascer en el corazón de Dios y después viene el tuyo corazón, ¿no? Si usted inverte la situación, va a quedar complicado. Estoy llegando aquí en el mercado, voy a comprar un negocio aquí para mí, ¿no? De pronto, ¿no? De pronto, ¿no? Esta aquí es la parada de ahí atrás, ¿no? Tengo casi una hora de micro, de la región central, aquí para un bairro, ¿no? Tengo que pegar unas cosas que están en la casa de mi hermano, parada da 10. Pero estamos ahí, caminando aquí, agiendo a vida, y el tema sobre visión, ¿no? La visión tiene que venir de Dios, ¿no? Tengo que venir de Dios, si viene de Dios, Dios mantiene, fortalece, Él fortalece usted para vivir aquella visión y hay una permanencia, ¿no? Esto es muy importante. Chegando aquí en la casa de mi hermano. Estamos aquí pregando junto con Gabriel, Gabriel está aquí atrás, ¿no? La bendición. Un buen billito, ¿no? Le voy a pegar un おтобano. Pero él está aquí, ¿no? Aquí pregué la primera parte y ahora le voy a Gabriel. Una bendición. Es el único que murió y lo salvó los pecitos, es sufrido por los miedos. Vamos. ¡Gracias!